Hola familia, ya estamos aquí otra vez, bienvenidos a mi canal, para quien no me conozca yo soy Soli y este es mi canal de maquillaje Cookies My Car Como siempre digo al principio del vídeo, tengo otro canal que está en los diarios donde estoy con mi familia, con mis niños, con mi marido En Madrid viviendo y enseñando cosas y enseñando nuestras rutinas y nuestras compras y todo ese rollo Así que si queréis pasaros y suscribiros yo, os lo agradecería un montón, me dais mucha ilusión Y nada, que hoy os traigo un maquillaje en plan de fin de semana Como ya he dicho otra vez, ahora mismo no sé lo que voy a hacer, esta vez no sé ni qué color voy a utilizar Pero bueno, ahora voy viendo sobre la marcha No me quiero enrollar, así que voy a empezar y voy a empezar poniéndome el corrector de Mercadona Ya lo sabéis, lo conocéis Como veis mi cara está bastante rojita todavía, ¿veis? Porque he tenido otra vez, me ha salido ese apollo este, la alergia esta que me sale a mí que no lo entiendo por qué me sale Pero me sale Y la tengo bastante fuerte, pero bueno No sé, diréis vosotros, no sé lo que te va a hacer, pero está empezando por los ojos Sí, porque sé que lo que quiero es un maquillaje dramático, un maquillaje potente, más de fin de semana Entonces pues sé que primero voy a hacer la sombra y eso porque si no la base se va a manchar Vale, pues ya tengo mis párpados blanquitos, voy a ver qué color utilizo Y yo creo que vamos a hacer un maquillaje en tono amarillo y marrón ¿Qué os parece? Voy a coger esta paleta de Nix, ya la conocéis Y voy a coger el tono este que hay aquí que es marroncito, pero tirando ahí a berenjena, no sé De un color muy guay Lo voy a coger Y nos la vamos a poner en nuestra cuenca, como siempre, pero marcándola hacia arriba Para las que tenemos más el párpado caído ¿Veis? Lo vamos a poner aquí ¿Veis? Es un marroncito, pero tiene como un toque de moladito Y bueno, lo vamos a poner desde el principio hasta el final Llevándolo bien hasta arriba Hacia arriba Y ahora voy a coger esta paleta pequeña que es de primal Que la tengo también hace muchísimo Y vamos a poner un tono más marroncito todavía Este que tiene aquí Que es más marron chocolate Y vamos a cogerlo y lo vamos a poner De tono... Lo vamos a poner en nuestra cuenca de ojos Difuminándolo con el otro A darle más profundidad por aquí ¿Lo veis? Vamos a intentar darle más profundidad en la cuenca del ojo Sin difuminar muy hacia arriba Porque lo que queremos es concentrarlo más aquí En la cuenca Así vamos No os asustéis que ya sabéis que esto Ahora mismo está así Pero luego cambia, ¿vale? No os asustéis Bueno, vamos a limpiar el párpado Voy a usar el corrector Como ya sabéis Y con una brochita pequeñita Cogemos el corrector de aquí Yo porque tengo este Si tenéis otro corrector que sea en crema o algo de eso Pues no tenéis que hacer este paso Pero bueno Y vamos a ir limpiando nuestro párpado Mirad Delegar y más Hacemos una línea Por nuestro párpado móvil Y mirad más hacia arriba Y veis Se mancha automáticamente Se mancha entero ¡Suscríbete al canal! ¿Veis? Esta vez no lo voy a dejar En forma de círculo Esta vez no lo voy a dejar Un poquito más la corita Ya tenemos nuestro párpado limpio Voy a coger ahora esta paleta También es de NYX Y voy a coger este tono Súper amarillito Que me encanta Y lo vamos a poner Por todo el párpado Que hemos limpiado Por todo lo blanquito Pues por ahí Bueno ya tengo Es un amarillo puesto Y ahora voy a empezar A ponerme La prebase de NYX Como ya sabéis Voy a usar Maquillaje de infalible Que no Pasad por las cejas Con este lápiz de primar Me voy a poner Con esto también Voy a coger otra vez Esta paleta Voy a coger El chocolate este Que he cogido antes Que la verdad De un tono Bastante oscurito Y vamos a ponerlo A raíz de las pestañas De abajo Y como veis Lo he puesto en las pestañas Y sigo la línea Un poquito Hacia arriba ¿Lo veis? ¿Qué pasa con el delineador? Mira He hecho el delineador Y se me ha apagado La cámara Ponía por calentamiento Así que bueno Vamos a hacernos el otro A ver si lo veis ¡Suscríbete! 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 Mira Ya tengo Los dos ojos delineados Pero creo que le voy a meter dorado Como no Creo que voy a coger el delineador este de NYX dorado y lo voy a poner por la raíz de las pestañas. Gracias por ver el video. Lo estoy poniendo por donde me he puesto el delineado negro, simplemente por ponerle purpurina delineado negro. Voy a pasar con el rímel, ya sabéis que estoy utilizando ahora este de la marca UNIQUE, que me tiene enamorada porque es en 4D y yo creo que se nota la diferencia. Voy a pasar a ponerme el contorno, voy a poner uno de aquí, que hace mucho que no utilizo, esta paleta es de primar, también hace un montón de tiempo y tiene, mira, la tengo hecha a polvo la verdad, pero tiene, las sombras no me terminan de gustar, pero los iluminadores, voy a poner el colorete y estos si me gustan. Así que voy a utilizar esta vez este y me lo voy a poner aquí, vamos a marcar nuestro pómulo, así. Voy a utilizar también este colorete, ya que tengo esta paleta que hace un montón que no la utilizo. Y por último voy a mezclar estos dos iluminadores. Y lo que pasa es que se queda súper chulo también. Vamos a poner un poquito debajo de la ceja y así y me miramos. Y para terminar este maquillaje me voy a poner este labial que es de NYX, ya lo conocéis, es mate y me gusta mucho como se queda con un rostro morail, es un tono maroncito y queda en mi guay. Y ya está. me encanta hacer uno como se quiera pero creo que le voy a poner un poquito del iluminador que hemos puesto antes de la paleta esta de primal voy a mezclar otra vez los dos como he hecho en la ceja y eso vamos a poner un poquito por aquí mirad así, a toquecito ponemos un poquito y le damos un efecto de brillito así, no sé, cambia un poquito y a mi me gusta un montón como se quiera la verdad y listo familia, este es mi maquillaje mi maquillaje para fin de semana tonos marroncitos y amarillos con un poquito de brillante muy poquito que se aprecia cuando te mueves y eso pero quería ponerle esta vez poquito no sé, quería un maquillaje más así como siempre uso mucho brillo pues le he puesto pero poquito por quitarme la cosa pero poquito que espero que os haya gustado este vídeo que os suscribáis al canal que lo compartáis por favor, que activéis la campanita y así no entraréis de cuando subo vídeos llegan las notificaciones aunque ya sabéis que estoy intentando subir maquillaje en los martes y los jueves voy a intentar subirlo siempre a las 6 de la tarde para tener una hora fija y nada, eso que espero que os guste que por favor me dejéis comentar y lo compartáis en redes sociales en Facebook, en Whatsapp en Instagram en 2 de los de las ganas pero compartidlo por favor porque me hace mucha ilusión sabéis que estáis ahí que lo veis y si hacéis algún maquillaje y me lo enseñáis pues me va a hacer más ilusión todavía así que nada un rollo más que gracias por estar aquí un día más y nos vemos el martes en otro maquillaje ¡Chao!